Bueno, estoy muy bien, muy feliz de estar acá y también muy feliz por este nuevo logro. Es una muy buena noticia para mí, haber salido electa. Seguro. ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo te presentás? ¿Quién te dice, bueno, vamos a presentarnos, vamos a postularnos para esta fiesta? Bueno, la verdad que un día, muy inesperadamente, me mandó un mensaje de Vale Caudana, la primera princesa de acá de las colectividades, me invitó, me dijo que sí, le gustaría que yo me postulara y obviamente yo le dije que sí, que estaba dispuesta y bueno, empezamos con todo este tema a prepararnos y además también estaba Sofía Figueroa, que ella representó la fiesta de las colectividades en sí. Yo representé a la municipalidad de Generaldeza. Ah, mirá. Sí, y bueno, entonces nos estuvimos preparando ambas y bueno, y fuimos las dos, así que, y bueno, y salí yo. Saliste, 16 años tenés. 16. 16 años, acá vemos también que ya tenés esta... La banda. La banda. Sí. La banda que dice Primera Princesa Nacional. ¿De la edición cuánto? ¿Te acordás de la edición? La décima séptima. Décima séptima. Es un número que no te vas a acordar, que no te vas a olvidar nunca, digamos. No, es un número muy especial. ¿La primera vez que te toca representar una fiesta, una localidad? Sí, la primera vez, porque yo la primera vez que me presenté, que me postulé, fue acá en las colectividades y representé a la cooperativa del policial. Así que... Pero no habías quedado seleccionada en... No, no, no. Bien. ¿Te tenés que estudiar Gigena, la fiesta? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo vas a vivir este año? Pues, en realidad, lo que uno estudia es para postularse. En realidad, uno estudia la historia, de Gigena un poco, de cómo es la fiesta, a qué representa. Sí. Y bueno, y después es cuestión de ir aprendiendo mediante... Va pasando el tiempo mientras vas viajando. Es cuestión de aprender, de ir aprendiendo. No es que lo estudias. Acá estamos viendo el momento, ¿no? Bueno, ahí se fue. Pero estamos viendo el momento que quedó ya retratado. Ese video también es para guardarlo. Sí, es muy hermoso. La verdad, ahí se nota mi cara de... Sí. Que no lo podía creer, porque la verdad todavía no lo creo. Ahí está, mirá. Este es el momento, no. Acá cuando... No, acá es la primer pasada con el vestido Sport Gala. O sea que acá el jurado algo vio acá, ya. Sí, supongo que sí. Acá cuando te vimos en el verano. Sí. Estábamos muy de verano. Hoy salir así nos morimos. Sí. Bien. Vale, que ahí... Bueno, recorrimos un poco Facebook, quisimos conocer a ver Vale cómo era antes, qué hacía, qué amistades tenía. ¿Tenés Instagram? ¿Estás ahí? ¿Sos muy activa con las redes? Sí, con Instagram sí. Twitter lo usas muy poco, pero mayormente Instagram. Bien, pero sos... Por ahí nos enteramos y buscamos un poco más información tuya. Sos muy sana, Vale. Sí. Muy sana. ¿Qué te gusta? ¿Qué hobbies? ¿Qué te gusta hacer en la vida, en tus tiempos libres? Bueno, la verdad, mucho tiempo libre no tengo, la mayor parte estoy en la escuela, pero... ¿Dónde vas? Al Instituto Técnico, así que tengo bastantes horarios, pero de todas formas cuando tengo algún tiempo libre, generalmente me pongo a cantar, es algo que me gusta mucho. ¿Te gusta cantar? ¿La guitarra? No, 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 no toco ningún instrumento, solamente canto. Bien. ¿Cantás y acompañas a papá a veces? ¿Puede ser en algún ensayo? Sí, sí, en algún ensayo, sí. A veces canto con él en las misas, pero solamente cantar. Bien, bien. ¿El corazón? Ahí Vanina pregunta, no sé, Vanina, usted que quiere preguntar. No, yo quería saber si estaba acompañada en la vida, si tenía el permiso de papá-mamá para tener novio, está sola. Sí, el permiso de tener novio está, pero todavía no... No llegó nadie. No, no llegó nadie. Pero hay, hay candidatos seguramente. Sí, pero no. No lo vas a... Bien, ¿y cómo pensás encarar este año? Tenés que estar en contacto siempre con la reina, con las nuevas embajadoras, para ver a lo mejor si alguna vez falta la reina, vas vos en el lugar de ellas. Sí, en realidad, como somos de distintos puntos, la reina es de Alicia y la segunda, sí, la segunda princesa es de Santa Fe, de Esperanza. No, ¿no? Entonces estamos en distintos puntos y nos vamos a dividir las fiestas. No creo que nos juntemos en alguna fiesta porque la idea es... O sea que vas a tener que viajar sí o sí. Claro, sí, sí, capaz que sean en las zonas. En la zona acá, perdices, cabrera, carnerillo. No, pero por ahí la primera princesa de Caedesa no viaja casi nunca. Sí, no sé. Porque viaja ya la reina. Claro, la reina. Pero justo se da que la reina tampoco es de Gijena. Claro, no, no, no somos ninguna de Gijena. Ninguna, ninguna. ¿Qué pasa con las chicas de Gijena? Claro, pero está bien, es fiesta nacional. Claro, sí, pero... Digamos que abarca un poco más, ¿no? Sí, igual el año pasado sí, la reina fue de Gijena, así que... Bien. Pero bueno... ¿Ya están en un grupo de WhatsApp? No, todavía no nos dijeron que iban a armar un grupo, pero todavía no lo armaron. Aparte es mucho, o sea, la encargada de nosotras es como que está muy cansada, entonces nos dijo yo después, voy a... después de que nos tranquilicemos un poco. ¿Quién te llevó el sábado? ¿Cómo fuiste? Mi mamá se encargó de todo, fuimos en Remis. Bien. Y bueno, fuimos y volvimos en Remis. Y ese momento, había que estar atento para firmar ese momento. Por ahí uno a lo mejor estaba atendiendo un mensaje o estaba mirando para otro lado. Justo quedó grabado, como dicen, Valentina Carasay de Deza. Sí, lo grabó Vale Caudana. Ella fue y ella lo grabó. Mirá vos. Y el look, ¿alguien te asesora respecto a tu look? Ese vestido de la noche. Sí, bueno, el peinado me lo hizo un amigo que vivía allá en Higiena, Franco se llama, y maquillaje, me maquillé yo, yo sola, y el vestido de Sport Gala lo hizo mi abuela y el vestido de Gala me lo prestó una amiga que fue de sus 15. Mirá vos, bueno, ¿no? También colaboró la abuela, la pusiste a trabajar. La abuela suele hacerte algunos... Algunos vestidos, sí, me hace alguna que otra ropa, pero... Bueno, qué importante también, ¿no? Va a quedar en la historia, de la historia, de la historia, también el vestuario, ¿no? Sí, sí, muy hermoso todo. ¿Y el papá al toque se enteró? Sí, mi mamá le estaba mandando mensajes en el medio de la fiesta, así que sí, se enteró. Ahí nomás. Bien, primera princesa Valentina Carasay, ¿sos nativa de Deza? Sí, soy nativa de Deza. Primera princesa de la fiesta nacional del maíz y de la cosecha gruesa. En resumen, es una fiesta muy histórica, ¿no? En esa zona, muy de productores de campo, gente de... Sí, claro, bueno, justamente la fiesta... ¿Qué conoces Deza? Justamente la fiesta representa eso, le brinda tributo a los productores del maíz y a los trabajadores rurales. Así que eso es lo que representa, es lo más importante del pueblo, de la ciudad, perdón. Sí, y de la región también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien. Seguramente también ya queda el contacto para que vengan el año que viene, ¿no? A nuestra fiesta. Sí, sí, yo quiero venir. A lo mejor vengo yo sola, porque como la reina es muy lejana, vive muy lejos, a lo mejor vengo yo sola. Pero bueno, todavía no sé, muy bien. Bien. Bueno, ahí está entonces Valentina Carasay, El Mundo de las Coronas. Nos tomamos un ratito para hablar con Vale y felicitarte, Vale. Muchísimas gracias. Ayer hablábamos con papá y ya se le caían las babas. Es impresionante, ¿eh? Sí. Como estaba de orgullo.